Música Una de las construcciones más emblemáticas de Dolores Hidalgo, Guanajuato, es la Casa Abasolo, lugar donde nació el insurgente Mariano Abasolo en 1784. Esta vivienda fue también alojamiento del presidente Benito Juárez cuando se dirigía hacia el norte del país el 6 de junio de 1863 y del emperador Maximiliano de Habsburgo en 1864. En 1906 fue adquirida por el jefe político de Dolores Hidalgo, Francisco González Caballero, para instalar la presidencia municipal. En su interior, la Casa Abasolo presume murales que representan la historia de la ciudad y una réplica de la campana que llamó al pueblo a luchar por su independencia en 1810. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!